Música Bueno, pues después de 13 horas y casi 40 minutos ya tenemos por fin tierra a la vista lo que he hecho es lo siguiente, calculando la aproximación, pues estaremos por aquí más o menos ahora mismo estamos viendo ya toda esta parte de la costa entonces teniendo en cuenta que la guardia está aquí, calculando el espacio para aterrizar esta parte nos obligaría a atravesar toda esta zona poblada y no tendríamos mucho espacio para amenizar, así que lo que he calculado es entrar por esta zona de aquí que es mucho más amplia, tenemos los puentes pero no debería ser un problema para hacer el descenso y ya tenemos aquí todo este tramo que es bastante amplio aquí tendríamos unas dos millas que si ya volamos despacio pues deberíamos tener espacio más que suficiente para poder hacer un aterrizaje seguro entonces lo que he encontrado aquí es este otro NDB que ahora cuando lo sintonicemos pues lo usaremos como referencia para como digo entrar por aquí y hacer la aproximación si recordáis, no me acuerdo cuándo, pero en un momento del vuelo os estuve comentando que podíamos aumentar la velocidad os dais cuenta, ahora estamos volando a 120 nudos modificando las palancas de la mezcla al final eso resultó en un consumo demasiado elevado y tuve que hacer algunos arreglos con los depósitos porque no llegábamos y de hecho bueno, veis que están prácticamente a cero aparte también ha habido un consumo irregular todo el tiempo del depósito número uno como al principio, no he logrado solucinarlo y bueno, pues llegamos justito y como digo con algún arreglo entonces pues ya digo que a veces el Boeing 314 tiene a veces algunos fallos y este consumo de combustible de hoy ha sido raro no ha sido el habitual, ya os lo comento vale, vamos a hacer entonces el repaso si calculamos la distancia de este NDB vamos a ver que son 38 millas náuticas con lo cual nos debería avisar más o menos a partir de esta zona cuando estemos a aproximadamente 20 o 30 millas un poco menos, porque no es tan exacto unas 20 y tantas millas de la costa deberíamos empezar a escuchar el código Morse ya que lo he activado, es el 226 aquí tenemos en la radio aquí tenemos el 226 vemos como todavía no ha cargado este es el NDB de la guardia que bueno, estamos un pelín desviados pero como vamos a cambiar la ruta de todas maneras no lo voy a corregir y vale, y bueno, pues comentar que perdón a ver, ahora comentar que no hay una lista de descenso no hay la... bueno, los últimos procedimientos que vimos eran los del ingeniero de vuelo a lo largo de la ruta y no hay una... como digo, una lista de control de aproximación simplemente aterrizaje que se entiende pues que es la fase la fase ya final de aproximación y aterrizaje así que pues nada, de momento continuamos la ruta y ya cuando estemos en la... en la aproximación final cuando vayamos a hacer el descenso final, pues ya lo... ya lo comentamos bueno, simplemente recordar también que estamos volando a 8000 pies que no es una gran altitud pero al no ser una cabina presurizada también deberíamos hacer el descenso pues más lento de lo normal un avión presurizado podemos descender a 1800-2000 pies por minuto eso supondría un... graves molestias para... para una cabina sin presurizar como esta así que pues intentaremos igual que ascendimos a unos 500 pies pues descender más o menos lo mismo 500-600-800 como mucho así que pues el descenso a lo mejor unas 30 millas o así antes podría estar bien teniendo en cuenta como digo que no haremos una aproximación directa sino que haremos primero esta parte de aquí pues a lo mejor al empezar aquí a hacer tierra podríamos hacer un descenso lento por todo este tramo y ya quedar realmente bajo a 1000-1500 pies cuando estemos ya por la parte del agua para ir reduciendo velocidad e intentar hacer la toma poquito después de este puente de aquí pues nada lo dejo aquí pausa y ahora ya en la aproximación final continuamos bueno pues si la vista no me engaña parece que esto de aquí debería ser la guardia y todo esto la parte del mar por la que vamos a hacer la entrada y esta de aquí es la parte donde había programado hacer el giro hacer el giro aquí a la izquierda así que pues ya prácticamente estamos ya sobre la costa bueno una cosa curiosa es que como si recordáis puse bueno el tema de las horas de luz también me equivoqué para hacer el vídeo pensé en en despegar al amanecer pero no este vuelo se hizo al revés se despegó al atardecer se voló durante la noche y se llegó a la mañana a primera hora de hecho cuando llegó el el vuelo en la vida real todavía no había luz del alba y tuvo que hacer una espera de una hora en alrededor de nueva york para poder hacer el amerizaje final porque no había ya digo no había luz ni estaba en aquel momento el canal preparado para un amerizaje nocturno vale entonces comentaba si recordáis os he ido diciendo los enormes problemas que tiene esta versión en particular del piloto automático que ya digo espero que cuando ya veáis el vídeo esté solucionado y dijimos que lo tenemos aquí en en el modo de autopilotación no en giro pilot y lo tenemos aquí en level y comenté que no lo iba a hacer porque el desajustarlo era tremendamente fácil que utilizando este control de aquí podíamos en teoría cada grado que le demos menos uno menos dos menos tres debería descender 100 200 300 pies por minuto así que vamos a ver si funciona hoy le damos a menos uno con el botón izquierdo o con la rueda del ratón hacia adelante vemos que no sucede absolutamente nada vamos a darle dos ahora ya parece que si reacciona empezamos a hacer un descenso vale pues mira de momento parece que sí así que vamos a darle como digo pues un 600 pies por minuto más o menos y eso hará que empecemos a ganar velocidad así que si no queremos ganar tanta velocidad pues tendremos que retirar algo de gas en el acelerador seguimos ganando velocidad y bueno aunque todavía estamos lejos que acabamos de iniciar el descenso vamos a echar un vistacillo a qué cosas de la lista de aproximación tenemos que esperar la mezcla tenemos que volverla a colocar en full reach en completamente rica sobre todo a partir de los 5000 pies como en este caso si recordáis ya os comenté que tuve problemas con el consumo y ya la puse yo en full reach pues esta comprobación pues no hace falta que esa sería yo creo que la más delicada y la que habría que hacer antes de llegar realmente a lo que es ya la aproximación final con lo cual esta ya la tendríamos y al resto lo veremos más adelante bueno también podríamos ya detener la transferencia de combustible las bombas de combustible si tenemos todavía algún combustible activo en este caso activé las dos bombas porque estábamos ya terminando con los depósitos y dije bueno pues aprovecho ya los vacíos con lo cual cortamos las bombas y las cerramos la transferencia de combustible sin embargo eso no he entendido nunca el porqué no he llegado a saberlo porque esta válvula de aquí de wind tank refuel tiene que estar en both on pero está en las checklists como veis está copiado y pegado no lo entiendo muy bien por qué si yo no abro ningún depósito del hidroestabilizador de los depósitos inferiores están cerrados no entiendo por qué el rellenado de las salas tiene que estar abierto pero bueno es una lista y ya está el como bueno creo que lo estaba ahí comentando es curioso porque vemos la nieve porque he puesto la fecha en enero pero sin embargo estamos en agosto así que la temperatura ahora mismo de nueva york como veis es de 20 grados justos así que pues tenemos no hace falta antihielo aunque esté todo nevado entonces los antihielos que recordáis estaban aquí pues están los dos en off vale más cosas que podemos hacer ya bueno pues ya los las hélices pues deberemos volver a subirlas a 2100 pies a 2100 revoluciones por minuto a ver vamos a descender un poquito más rápido y voy a reducir algo más de velocidad porque parece que he empezado a descender un pelín tarde efectivamente aquí vemos a la izquierda se ve perfectamente el aeropuerto de la guardia así que y aquí ya tenemos uno de los puentes que también se ven así que vamos a reducir bastante más velocidad porque voy a llegar si no muy alto y voy a desviarme también un poco la ruta voy a hacer una entrada más perpendicular a la ría o como se llame podríamos poner también ya las luces de los asientos e incluso si las revoluciones las vamos a subir ya si recordáis tenemos dos formas de hacerlo uno es con este mando de aquí que nos los va a aumentar todas de golpe y el otro sería hacerlo de forma manual aquí con estos cuatro controles pues es más fácil aquí lo que pasa es que ya ya digo que es un mando difícil de activar y de hecho en muchas ocasiones cuando le demos aquí a la palanca moveremos la palanca de gases en lugar del interruptor pero en este caso mira nos está funcionando bien a veces veis que también se queda trancado 81 al 100% que es como se quedará en 2100 revoluciones de momento está funcionando bien perfecto perfecto no está a 2100 porque no tenemos el gas a tope bueno veis ha bajado un pelín pero bueno este paso estaría también hecho las señales de cinturones los co-flaps lo comprobamos que estén en 5 que es su posición habitual efectivamente están en 5 y bueno ya cuando estemos en la aproximación pues simplemente utilizar los flaps pero nunca por encima de 110 nudos bueno estamos a punto ya de iniciar la maniobra de aproximación y no me digáis que no es una aproximación bonita a la guardia con todo Manhattan al fondo el escenario de Drew Whiskey Design que nunca he sabido pronunciarlo estamos a 2500 pies más o menos vamos a a reducir un poco el descenso que también reducirá la velocidad en este caso ya podríamos también poner las oye las luces de aterrizaje creo que no lo he puesto ¿verdad? normalmente es que las luces de aterrizaje normalmente no se utilizan porque se utilizan en aterrizajes nocturnos para poder ver el suelo pero de día como digo que normalmente el Boeing 314 suele amenizar pues eso en el mar en puertos no en zonas de aeropuertos normales pues normalmente las luces de aterrizaje no se encienden pero aquí en este caso pues está claro que sí y pues vamos enseguida a quitar ya las a quitar el piloto automático y hacer la aproximación ya en manual y este último tramo pues vale no lo voy a cortar pero en el vídeo lo voy a acelerar y ya vemos ya exactamente lo que es el final vamos a desconectar el el piloto automático el giro pilot para eso le damos con el botón izquierdo levantamos vale pues ya estamos en manual y nada a ver cómo se nota la toma bueno y antes de eso una última comprobación vale solo nos quedaban vale el cambiar el generador a la posición de de dinamotor de nuevo que me lo había saltado aquí vale ahora sí vamos a por la toma final bueno estamos ya en el tramo final así que vamos a a decelerar un pelín más para bajar de 110 nudos recordar 110 es el mínimo para poder actuar sobre los flaps y en este caso como vamos a aterrizar pues los vamos además el tramo es relativamente corto así que los vamos a desplegar a a tope 60 grados reducimos el gas quitamos el gas para continuar la deceleración y pues nada aquí claramente podemos ver el la pista de la guardia con el fondo de manhattan la verdad es que como comentaba este avión cuando está disponible en Flight Simulator 2020 tiene que ser una experiencia absolutamente fantástica porque es un avión principalmente visual y tener un buen entorno visual como Flight Simulator 2020 tiene que ser la guinda del pastel bueno como veis a baja velocidad se maneja estupendamente y realmente si tenemos suficiente pista si hay si la pista acuática es lo bastante larga para poder hacer una aproximación suave y tranquila pues podemos hacer una toma una toma realmente tranquila lo único que recordar que la toma en la vida real era 100% visual lo digo porque aquí el altímetro recordad que no se puede calar con lo cual cero no significa cero necesariamente sino que tenemos que estar más atentos a lo visual que a lo que indique la instrumentación sobre cero así que vale ahora 200 pies por minuto estable 70 nudos bien vamos a reducir un poco el ratio de descenso mantenemos el gas un poquito más para hacer la toma más suave reducimos un pelín más hasta 60 nudos y ya ahora sí que ya parece que la toma es inminente vale estamos ya casi es difícil es difícil visualmente saber exactamente dónde estás pero bueno como vamos muy muy lentos me voy a comer la pista al final es que yo creo que de hecho he tomado ya sí había tomado ya pero ha sido tan suave que ni lo he notado bueno pues aquí lo tenemos a ver dónde podemos mirad aquí parece que tenemos ¿no? ah no este es el board a ver si hay algún sitio para bueno lo podemos dejar aquí mismo bien eso sí tenemos que tener en cuenta que en la lista de control una vez que hemos aterrizado pues tenemos que abrir los co-flaps y retraer los flaps entonces recordemos que los co-flaps los teníamos a 5 para evitar el sobrecalentamiento del motor tenemos que abrirlo a tope y puesto que ya estamos en el agua pues retraemos subimos los flaps al completo veremos como la flechita va indicándolo y a ver vamos a dejar aquí por ejemplo pues aquí se va a quedar vale bueno pues ya para terminar como comenté también antes la tenemos las bollas que se despliegan con con control punto como si fuera el freno de aparcamiento pero recordad que en teoría es para que no se mueva para para que el avión no gire y no se desplace pero no funcionan muy bien hay que estar parado o menos de 3 nudos creo que era la velocidad mínima a ver ahora ahora sí vale pues ya lo tenemos y continuamos con la lista de control una vez ya pues detenemos los motores cortando la mezcla de combustible quitamos la bueno recordar que si se resetea tenemos el problema que comenté del sode la barra se nos va a bajar sola y ahora simplemente cortamos el combustible y lógicamente los motores pues se detienen vale ya estamos sin motores entonces tenemos que quitar todo el equipamiento eléctrico como es la calefacción que la teníamos aquí que bueno que también la ha saltado antes la calefacción quitamos también ha saltado antes todas las luces de instrumentos si hubiéramos puesto las luces de aterrizaje todo esto tendríamos que quitarlo ahora también podemos quitar ya que bueno no sé por qué ha saltado todo vale sí por lo que he dicho antes de que se ha colgado el vuelo y he tenido que repetirlo se ve que al recargar se ha ido bueno pues quitamos eso la calefacción luces los pit of heat si los hubiéramos utilizado ya digo con 20 grados no la señal de los asientos quitamos todas las la ignición tanto el máster como los individuales de cada de cada motor terminamos de apagar todos los instrumentos como las radios y los generadores los ponemos a cero entonces las radios que las tenemos aquí los ponemos a cero también podemos cortar aquí lo ponemos a cero y el generador lo ponemos ya podemos cortar la batería si recordáis antes os comenté que la batería no hacía falta ir a la vista específica sino que simplemente de aquí la podemos cortar cerramos todas las válvulas de combustible así que lo ponemos todo con el rojo hacia arriba en apagado incluyendo este que os comenté antes que en la lista de control en la aproximación indicaba que tenía que estar en ambos abiertos pero aquí ya también lo podemos cerrar perdón se me ha ido el ratón y por último los coat flaps debemos dejarlos abiertos durante al menos 15 minutos para asegurar la ventilación del exceso de calor de los motores recordemos cuando no están en marcha cuando no reciben aire a presión pues se sobrecalientan y esa ventilación extra va a ayudar a evitar que tengamos sobrecalentamientos y bueno pues con esto hay un bizcocho pues ya está aprovecho antes que lo he visto simplemente para comentar antes de despedir algo que no he comentado que es bueno que tiene ya digo este tiene unas particularidades esta puerta que en el simulador no se puede ver daría acceso a la zona de descanso de la tripulación y también a una zona de carga y otra zona de carga también muy curiosa que no se nota mucho desde la cabina es si os dais cuenta aquí tenemos un pasillo que nos lleva nos llevaría digamos al morro del avión donde tenemos otra zona de carga y creo que es la que conecta con los pasajeros eso no me acuerdo muy bien y que bueno pues es curioso que aquí tengamos esta zona de descenso perdón que no se nota tanto desde aquí desde la cabina no se ve pero esto sería el pasillo que nos llevaría hasta esta puerta y esa puerta nos llevaría aquí a la zona de carga del morro de esta zona de aquí del morro del avión que creo recordar que es la zona que bajaba luego si aquí tendríamos la puerta y esta luego comunicaríamos con la tripulación y la otra puerta que hemos visto nos daría acceso a la cúpula de observación de las estrellas y otra zona de carga bueno pues eso es todo como habéis visto el bueno resumo ya lo que ya he comentado es un avión que todavía no es perfecto que tiene unos cuantos fallos que según se ha comentado en el foro están ya todo previsto para que se vayan solucionando en breve y que también está la versión para Flight Simulator 2020 que está también planificada muy próximamente así que nada espero que os haya sido de utilidad espero que las listas de control como habéis visto a mí me resultan tremendamente útiles con esto puedo completar los vuelos perfectamente y bueno me ayuda muchísimo a toda la navegación y lo dicho pues que os haya gustado y ya nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!